A la familia Clarán y Cordoñe Cuantas veces estoy a venir esperando palabras de aliento Pero es algo en concreto que encuentras a alguien que te da con suelo Es más fácil hallar esa aliento y tristeza en la boca del hombre Porque hay hombres que cuyas palabras son como golpes de espalda ¡Vamos a cantar el varón! Diga adelante si quieres Que no te mueres de nada Olvida el que dirán pues los demás no deban a ayudar Siga adelante si quieres Que no te mueres de nada Olvida el que dirás pues los demás no te van a dar ¡Vamos a cantar el que dirás que no te van a dar ¡Aleluya! Al que estás en la silla criticando todo es fácil hacerlo Es por eso que hay muchos que hablan bonito pero nunca hacen nada ¡Vamos a cantar el que dirás que no te van a dar Olvida el que dirás pues los demás no deban a ayudar Olvida el que dirás pues los demás no deban a ayudar ¡Aleluya! 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 Están visualizando en medio de centros de crones Muchas bendiciones Gloria a Jesús Y el siguiente canto que vamos a cantar es de alabanza que dice Junto a ti María, como niño quiero estar Tómame en tus brazos, guíame en mi caminar Quiero que me eduques, que me enseñes a rezar Hazme transparente, lléname de paz Fuertes palmas a nuestra madre, quien es la Virgen María Una mujer humilde, quien intercede siempre por nosotros Bendita eres tú María, bendita eres tú entre todas las mujeres Junto a ti María, como niño quiero estar Tómame en tus brazos, guíame en mi caminar Quiero que me eduques, que me enseñes a rezar Hazme transparente, lléname de paz Madre, 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 madre Madre, madre, madre Padre Gracias, Padre mía, por llevarnos a Jesús Más normal, más bien, tan sencillo como tú Gracias, Padre mía, por abrir tu corazón Porque nos ofreca Dios a tu amor Madre, 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 Madre Madre, Madre, Madre Más normal, más bien, tan sencillo por esta comunidad Junto a ti, María, yo quiero estar Tómame un gran dos días de mi caminar Quiero que me toquen y empiezas a rezar Hazme cantar y te lléname de paz Madre, 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 Madre Madre, 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 Madre Gracias, Padre mía, por llevarnos a Jesús Haznos más posible, tan sencillo como tú Gracias, Padre mía, por abrir tu corazón Porque nos ofreca Dios a tu amor Madre, 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 Madre Madre, Madre Enséñanos María a ser un mente como tú Llévanos hacia el fin de tu vida Amén, gloria a Jesús Cantamos esta siguiente alabanza que dice Bendito, bendito, bendito sea Dios Los ángeles cantan y alaban a Dios Los ángeles cantan y nosotros nos unimos con esta adoración Aleluya, gloria a Jesús Bendito seas tú, Señor, por los siglos de los siglos Bendito, bendito, bendito sea Dios Los ángeles cantan y alaban a Dios Los ángeles cantan y alaban a Dios Bendito, bendito, bendito sea Dios Los ángeles cantan y alaban a Dios Los ángeles cantan y alaban a Dios Yo creo, Jesús mío, que estás en el altar Oculto en la oscilla, te vengo a adorar Oculto en la oscilla, te vengo a adorar Bendito, bendito, bendito sea Dios Bendito, bendito sea Dios Los ángeles cantan y alaban a Dios Los ángeles cantan y alaban a Dios Bendito, bendito sea Dios Bendito, bendito sea Dios Vendido, bendito, bendito sea Dios Los ángeles santa y alaban a Dios Los ángeles santa y alaban a Dios Pastor soberano, la humedad y libertad Que un tiempo perdida siguió la maldad Que un tiempo perdida siguió la maldad Vendido, bendito, bendito sea Dios Los ángeles santa y alaban a 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 Dios Glorios santa y alaban a Dios Que el Señor los bendiga Que nos están visualizando En esta preciosa hora de la tarde Y también quiero cantar La última alabanza que dice Ya no eres pan y vino Ahora que eres cuerpo y sangre Vives en mí Cantamos esta alabanza Gloria a Jesús A Jesús La otra alabanza La otra alabanza A Jesús A Jesús A Jesús Ya no eres pan y vino Ahora que eres cuerpo y sangre Vives en mí Ya no falta nada, Señor Si te tengo así no tengo nada Gracias por estar como vosotros Aleluya Ya no eres pan y vino Ahora que eres cuerpo y sangre Vives en mí Y te rodillas Por esa paz y alegría Como no te voy a adorar Que no eres tú Mi salvador Amor y vino Amor y vino Amor y vino Ya no falta nada Gracias, Señor Por la oportunidad de gozar Te bendecido por el Señor Tú te adoramos, Señor De todo corazón Amor y vino Te bendecido por el Señor Amor y vino Gracias, Señor Amén, gloria a Jesús.